Ya llega el CyberWOW en falabela.com Oh, vaya, unicornio, nueva parrilla y parrante pal tono Lentes de sol, quelito cuadrito, dame el taladro, lo armo solito Ya llega el CyberWOW en el nuevo falabela.com La comida para el michi, la pelota, genial Una tele de lujo y un nuevo celular, ropa, refrigeradora y panetón para Navidad Ya llega el CyberWOW en falabela.com El nuevo falabela.com ¡Gracias!